Yo quería explicaros un poco a lo largo de varios ejemplos y repasando un poco la historia de las matemáticas y la astronomía, cuál es la relación entre estas dos ciencias. La astronomía es una ciencia que se nutre de muchas otras. En el estudio de las posiciones y movimientos intervienen las matemáticas y la física, aquí en la naturaleza, origen y propiedades físicas interviene la física y la química, aquí fundamentalmente la química, pero también podría intervenir la biología. La base de la mecánica celeste está en Newton con esta obra tan importante como son los Principia. Ahí Newton estableció la ley de gravitación universal y esa es realmente la razón del movimiento de los astros, la razón fundamental de ese movimiento. Tenemos matemáticos trabajando en misiones espaciales. Una tendencia actual es relacionar los problemas de química con los de astronomía y eso se hace también a través de las matemáticas. Cuando se produce una reacción química, la idea matemática que hay detrás de una reacción química y la idea matemática que hay detrás de la captura de dos asteroides por Marte es exactamente la misma.